Música Lleva, como en ese momento antes, una media armadura, ¿por qué? Porque no iba a piernas. Ahora veremos algún compañero que os saldrá con su armadura con piernas, ¿no vale? Lleva una brigantina, que es un chareco de antes reforzado con placas de acero por dentro. Si quieren tocar, o sea, le pueden ver que suena. Aquí tienen sus brazos armados con una movilidad perfecta. Que una armadura pueda moverse también es tecnología punta de la época. Imagínense un Windows 10, pues eso, hoy en día. Y lo necesitaban, eso lo necesitaban. Lleva un yermo de cerca de 1480, más o menos, que le protege perfectamente la cabeza. Si se baja el visor, pues igual que hemos visto en las películas, se lo ve por esa gran tigrismo. Pero le queda descubierta toda la cara. Perdón, le queda descubierta toda la cara. Ahora, mientras terminan de vestirse las armaduras, les vamos a dar una pequeña introducción a lo que sería la esgrima de hulo de la época, o que es decir, sin armadura, para explicarles alguna cosa. Gracias, Fran. Bueno, esta espada que ven es la típica espada del caballero que hemos relacionado durante toda nuestra vida. La espada larga medieval. Esta espada larga tuvo su época de vigor, de vigencia, en el siglo XV. Precisamente fue donde llegó su máximo pleno. Bueno, están saliendo los de las armaduras, así que por favor hagan un poco de sitio, porque no ven... No, 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 no. Bueno, ahora hablaremos de el clima. Primero vamos a ver las armaduras. Bueno, como ven, Emilio va, si mirad, con una media armadura, compuesta de gigantina, brazos armados y hielo. Añade algo que Franza llevaba, que es una cota de malla, para proteger los huecos que quedan libres de la armadura. Si te dan cuenta, aquí Franza tiene protección. Y aquí sí. Y Eduardo lleva una armadura completa. Si lo pueden ver, hasta los pies están articulados, pero... A ver, me voy a morir con comodidad. Con tal comodidad. Y así es una armadura de torneo, ahora mismo. Aquellos serían soldados, ¿vale? Él sería, él llevaría una armadura de torneo. Con esto se iba a la guerra, sí, pero rara vez se entraba en combate. Porque para eso están los peones. Que vaya la infantería. ¡Arqueros! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arqueros! El arma de estos caballeros, por excelencia, es la espada larga. También con los dedos, la espada de mano y media. De bola. La espada de mano y media. Y ahora veremos cómo se usa. Bueno, en el momento. Cuando terminemos, se pueden hacer alguna foto con ellos abajo, todas las veces que quieran. Hasta que aguanten. Ahora veremos abajo algunos ejemplos de cómo se maneja con esta armadura. Ya les digo que una armadura bien ajustada. Es decir, hecha a medida. Pasta. Bien ajustada. Pasta. Por un buen armero. Pasta, pasta, pasta. Permite cosas que serían impensables, como dar volteretas. Eso que hemos visto en las películas. Ah, le ha dado la armadura, se cae y no se puede levantar. Mentira, se levanta. Se levanta. Que se cae el caballo y no pasa nada. Se levantará. Se levantará. Levanta. Por supuesto. Tenemos que tirar la armadura. El aplauso es más que merecido, porque esta armadura no pesa 10 kilos, ni 15, ni 20. Quiero levantar los 25 o 30, dependiendo de lo completo que sea. Lleva 30 kilos de más en el cuerpo. Y, sin embargo, se mueve con la agilidad sorprendente. No sabemos si es porque es gallego. Simplemente es el barro. El gasto sí. Vale. Ahora, les vamos a permitir que se vayan viendo. Así que tienen que hacer, por favor, un paseo. Ahora, ir bajando abajo. Vamos a hacer la presentación. Por favor, dejen a alguien pasar. La privacidad de la armadura. Hay. ¿De forma qué? La situación es un objeto. Hombre. ¿De qué ponen? ¿De la porrastera? Yo puedo llegar a oponerme aquí. Es más, voy a llegar a cogerle su espada. Agitársela mientras la amenazo. Si él ahora forma un lazo, yo puedo llegar a envolverle y golpearle a él. Pero es más, podemos llegar al cuerpo a cuerpo. Yo puedo llegar a golpearle hasta llegar a él. Y conseguir la acción definitiva que siempre será desarmarle. Si yo le quito la espada, con cualquier de los medios que conozco. El de la vía. ¡Oh! Empujando su codo. Siempre será más seguro, si yo le tengo controlada la espada o el brazo, y es si, como vemos en la película, se habrá dos cosas así. Entonces, ¿dónde está? ¿Vale? Bien, vamos a hacer un pequeño, una muy, muy pequeña demostración, sin protecciones, de cómo sería un asalto con estas almas. Ya les digo que esto no es más que una simulación. Somos una escuela de grima, de grima antigua. Normalmente estos ejercicios los hacemos con una careta y con unas protecciones, tanto en las manos como en el cuerpo que nos permite llegar con seguridad. Es cierto que el control del arma propia es la máxima protección del compañero. Pero en este caso solo nos vamos a ver un poco para que vean cómo es. Si me ven, no me tiro inmediatamente a por él, sino que el estudio, el sujeto, me voy cubriendo. No sea que, por muy inexperto que sea, que no es el caso de Luis, un inexperto suele hacer cosas precipitadas, que no te esperas. Si te confías, eso te puede llegar a resultar muy perjudicial. Así que no nos confiamos y nos movemos con cuidado con intentar conocernos antes de entrar en la vida. Lo he metido en mi, yo soy más bajito que él, lo he aprovechado y le he podido concluir en el trabajo. Bueno, esto con respecto a lo que es la mínima de duelo. Con respecto a la isla de armadura, vamos a ver una cosa más. Tanto con la espada de marmilla como con el verde de allí, de lo que serían armas en las alas, no hay laida. La idea que tenemos que tener es que esto ya no vale. Así que lo que hay que tener en cuenta es que con la armadura llega a ser una aproximación estenoblanca del enemigo. Es decir, yo, voy a ir acercándome así. Y ahora, venga aquí, busca, mira. El primer hueco, ya lo que hago es la mano. Ahí no va a ir protección. Frank, levanto la mano. Como pueden ver, en la parte de la mano no hay armadura. En el hueco, lo tenemos que llegar en él. Segundo hueco, aquí abajo. Las piernas siguen protegidas. Tienen que darse la vuelta para que yo pueda llegar a ir. Es muy difícil tomarse con la armadura. Tanto que no es lo que a mí, esto que hemos hecho de un millón. Sino que llegamos a estas posiciones. En esta mesa, espada, porque la cojo por en medio. Y aquí empezaríamos un poco de palanca. A ver que él es capaz de crear una palanca suficiente para desarmar al contrario o abrirse un poco para aquí. Vamos a ver ahora unas pequeñas acciones de fuego con armadura para que lo puedan disfrutar. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Arriba. Claro, un golpe con ese guanderito imagínense el guanderito que puede hacer. No, no. Bueno, verán, él lleva una daga colgada del cinto. Para el momento que pierden la espada, se abrazan al contrario con la daga. Se utilizaban dagas de ese tipo, de dagas de los delantes. Normalmente eran muy rígidas, sin punta, podían tener así como un rombo o un cuadrado o un triángulo. Principalmente para intentar perturbar o buscar las líneas. Y los discos estos eran para, una vez que buscabas y encontrabas un ángulo donde no te preparabas, poder entrarla a un apuñetazo limpio. O en algunos manuales, se te dice que saltando encima, pecho contra pecho. Para poder atravesar la robla. Un poco morboso, ¿verdad? Un aplauso, por favor. Gracias. Esto es una simulación de una arma en la cara. Una arma en la cara, con un rico, un barrio, con cinta, de forma que también se clavaría. Podríamos clavarlo así, esto no lo aguantaría la madura. Podríamos golpear, pichar, pichar de nuevo. Una de las formas. Es un arma para que haya una cierta instrucción moderna. Claro, y con la armadura es muy sencilla. Porque la armadura, aunque permite muchos movimientos, limita a otros, y esto lo favorece. Vamos a ver ahora un pequeño asalto por dentro. Wielang,今日 y después, la llena muy bonita, perdono, con secundación y lo ar frescan. Es como la llena muy bonita que heaven ea es que vínal, irique, recupera a una granosera. Por ejemplo, donde por qué, al fr Abuja y al marianaמםo. P thrill. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video